Alimentando los ejemplares del Museo de Pobletas, si lo ve A la mona El toro si lo ve, ya viene Ya viene el torito si lo ve Venga, si lo ve, venga Ahí ya viene Y viene a sacar A la mona y a los que están aquí Presentes, ahí llegó el toro si lo ve Y lo va sacando, bueno, no lo sacó Así ya sacó a la mona